Como decir que me parten mil las esquinitas de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco no sea que aún te encuentres cerca me guardo tus recuerdos como el mejor secreto que dulce fue tenerte dentro hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma el tiempo todo calma la tempestad y la calma el tiempo todo calma la tempestad y la calma siempre me quedará la voz suave del mar volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti como decir que me parte la esquinita de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río siempre me quedará la voz suave del mar volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar y volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti siempre me quedará todo lo que ha pasado la temps voy a hablar sobre este cuerpo y luchas en mí conmigo y veros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.